El mensaje extraterrestre de un piloto aviador. Ya matrina, me amo, me amo, te mamo. ¿Qué pasaría si de repente quien está a tu lado entrara en una especie de trance y te empezara a decir que es un extraterrestre que ha controlado la mente para poder comunicarse? ¿Qué pensarías? Este güey se fumó algo, ¿no? Pues probablemente sí, probablemente eso mismo pensaron los controladores aéreos mexicanos. En 1976, un piloto de una pequeña avioneta empezó a debrayar incoherencias por la radio. Los detalles hicieron que esto se tomara como algo más que un loquito en busca de atención. Fue el 21 de junio del 76, cuando Rafael Pacheco Pérez, cuyo apellido bien podría ser una pista para resolver el misterio, no, no, pero no, 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 no. Arrancó su avionetita de papel y levantó el vuelo. El plan era que solo diera unas vueltecitas cerca de la Ciudad de México. El güey era un aprendiz de piloto que probablemente soñaba con trabajar en la prestigiosa mexicana de aviación para asegurar su futuro. Pero al poco tiempo del despegue, Rafaelito desapareció de los radares. Lo detectaron de nuevo una hora después sobrevolando el puerto de Acapulco. ¡Sí! Una hora después, cuando en ese avión sucho de juguete tardaría mucho más en llegar a esa ubicación. Pero lo extraño apenas comenzaba. El Pacheco, por su apellido, se comunicó con la torre de control, aunque no para pedir indicaciones para el aterrizaje. Él más bien deseaba entregarle un mensaje al controlador aéreo. Sí, porque todos sabemos que los controladores aéreos son los que tienen el verdadero poder en este pinche mundo, ¿no? La voz del piloto, que no era del piloto, dijo que estaba usando al piloto para dar un mensaje. Como si ese ser humano sirviera como un simple micrófono. Oh, 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 espérate, o un smartphone. Pero no, no, en esos entonces, pues no había smartphones. Entonces, la voz de Rafael, que no era de Rafael, dijo ser de un ser de un planeta a muchos años luz de distancia. Luego, entonces, la voz alienígena, que era de Pacheco, pero no era de él, bueno, como chingada madre sea, dijo. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a decir que todas las retas del universo somos físicamente iguales. Porque claro, en un universo con infinitas estrellas, con infinitos planetas, con diferentes condiciones de existencia, pues la conclusión lógica es que cualquier tipo de vida va a ser igual a la que conocemos nosotros, válgame. Y el recado de la pinche voz finalizó de una manera escalofriante o fascinante, dependiendo si eres de los que les gusta tragárselos o no. ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Boyeristas, boyeristas! Al aterrizar, Rafael Pacheco fue detenido para examinación médica. Pues es natural que todos pensaran que el güey había hecho un viaje, pero de otro delicioso tipo de viaje. ¡Oh! Pero no, no. Su examen salió limpiecito y no se detectó que hubiese sufrido algún accidente cerebrovascular ni que tuviera algún desorden mental. Otra cosa extraña es que el tanque de combustible de su avión estaba casi lleno cuando había tenido cuando había tenido un viaje francamente largo para una nave de esas dimensiones. Rafael Pacheco dijo no recordar nada de lo sucedido, pero empezó a lloriquear que esos seres que no eran buenos, no, no, porque lo habían metido en problemas. Entonces, ¿fue el caso de Rafael Pacheco un auténtico mensaje de seres alienígenas o solo una buena y rica mamada de Pacheco a las 4.20 horas a su madre?